Me había cañado torres. 6 metros, si. Vienen, vienen por... teleférico. Un auto por detrás, con PURPUL. PURPUL, pero te cae uno. PURPUL, PURPUL. Bueno, PURPUL se dice en inglés, creo. PURPUL. No, pero... de terra. Ah, el amigo. Ey, esta pelea está como Perú, ¿no? Aquí estamos. ¿Ah, viste? Detrás de ti. Mierda. No sé dónde me metí. No sé dónde me metí. Eh, por acá. Mierda, no, maná, huevo. No hay una Claymore ahí. Qué estupido, lo maté. Ya, 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 que poneme nada aquí. Hay alguien aquí afuera. Eh, hay alguien aquí. Está aquí. Mátalo. Vivo, no. PORINGO. PORINGO. MÍ. No, pues, gracias. MÁS. 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 No. No. MÁS. ganamos